Cada día nuevo que empieza para mi Quiero agradecer por poder cumplir Todos esos sueños que siempre quise vivir Poder estar juntos y aprender a compartir La vida vale la pena si quieres soñar Dentro mío siempre de llevar Tan alegre el corazón, todo se puede alcanzar Solo quiero escuchar la voz del corazón Para poder cantar Tan alegre, tan alegre, tan alegre el corazón Tan alegre, tan alegre Hay una esperanza que podemos compartir Deja que te enseñe Como dice La vida vale la pena si quieres soñar Dentro mío siempre de llevar Tan alegre, tan alegre Todo se puede alcanzar del corazón Quiero escuchar la voz del corazón Para poder cantar